Yo tengo una chaparrita que es una moñeca parrandera Yo tengo una chaparrita que es una moñeca parrandera Y como eres tan abusa rica, le dicen la musiquera Y como eres tan abusa rica, le dicen la musiquera Le dicen la musiquera, le dicen la musiquera Le dicen la musiquera, le dicen la musiquera Musiquera y por Dios vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos Musiquera y por Dios vamos a rumbear los dos Musiquera y por Dios vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos